Yo creí en ti en todas tus palabras Que eran falsas No engañabas Me enredaste fácil y caí en tu juego Por poco muero Aquí en el fuego Solo fue un fatal error Pura amarga decepción Y casi me caigo en un abismo Y ya no te quiero ver Sé que nunca habrá otra vez No quiero nada contigo Juro nunca más Volveré a caer Fue un golpe motivo pero ya aprendí Ya me levanté Ya me puse en pie Y por culpa tuya no voy a sufrir No me sigas más No me escribas más Esa pesadilla ya se terminó La idiota de ayer No te quiere ver Simplemente hoy a ti te dice adiós Tu falta el error Yo creí en ti en todas tus palabras Que eran falsas Que eran falsas Me engañabas Me enredaste fácil y caí en tu juego Por poco muero Ardí en el fuego Ardí en el fuego Solo fue un fatal error Una malta decepción Y casi me caigo en un abismo Y ya no te quiero ver Sé que nunca habrá otra vez No quiero nada contigo No quiero nada contigo Juro nunca más Volveré a caer Fue un golpe motivo pero ya aprendí Ya me levanté Ya me puse en pie Y por culpa tuya no voy a sufrir No me sigas más No me busques más Esa pesadilla ya se terminó La idiota de ayer No te quiere ver Simplemente hoy a ti te dice adiós Tu fatal error Tu fatal error Música 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 Gracias por ver el video.